Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Sada, 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 sada Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tomas los caretes Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea con to' mi shari Dejamo' el miedo en la gaveta, cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quieren un party, un commentary Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom? Con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te rompí, no Tú pa' darme la de que en el liste eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom? Con mi pom-pom Rompa Periam Jabez, jabez, oh Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me partió botella y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta De pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme el like en el lintero de los Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me sube, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, ronca ¡Oh! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Llegó un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una jipeta De pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que no entere el pelo Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Periam Tapis, tapis, oh Papi, papi I'll be on your chance Papi, papi Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta Y la tengo puleta contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' a la baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope No soy boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, ronca Pero ya no pueden con mi pum 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 Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me roba Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby, quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el lintero el veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me hasta tope Me sube, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, roca Períamos Tapis, tapis, oh Papi, papi I'll be on your chance Papi, papi Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me hasta tope Me sube, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tomamos los caretes Yo también tengo una jipeta La tengo puletea contra mi shari Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby, quiere un party Un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me hasta tope Me sube, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Tú pa' darmelaje que en el rito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Veríamos Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puleta contra mi shawty Dejame el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby Quiere un party, un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum All, y si hay alguien que me rompa, como mi pum pum pum, con mi pum 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 junk ¡Suscríbete al canal! 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 Que no me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque Que no me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me partí de botella Y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta La tengo pulita con to' mi shorty Dejame el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda la baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, que en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, ronca ¡Adiós! Papi, papi I-I-I'll be on your drive Papi, papi Gímez de la Vida Gímez de la Vida Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulete contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party Un commentary, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el liste eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Rompa Regan Y, ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete Donde me un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta Y la tengo pulita contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby Quieren un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Peleando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom, con mi pom pom Roca Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo polestia con to' mi shorty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby Quieren party, un commentary Fuera del lugar Y te vamos a romper Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Me siento dichota, sin salir del bloque No me quiero ir con mi pom, no voto No, 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 no I want you back And I want you to grow This is a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you to grow Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Rompa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que en el liste eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Javi, javi, oh Papi, papi I'll be on your chance Papi, papi Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta Y la tengo puleta contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme el like en el lintero de los Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me soy boichota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Bienvenida Huboowego Si hay Schrötson, estoy contenta Sabiaskla Ella No No Ni 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 Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me roba Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby, quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope No sé, yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el que te eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me hasta tope Me soy boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Períamos Tapis, tapis, oh Papi, papi I'll be on your chance Papi, papi Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me hasta tope Me soy boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tomamos el carete Yo también tengo una jipeta La tengo puleta contra mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah Going, 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 I don't know where I'm going, going, going Well I know that I'm going, 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 yeah Okay, Daniel I'm falling apart, yeah I'm falling apart I'm falling apart, yeah I'm falling, falling, falling ¡Suscríbete al canal! 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 Chota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el lintero es veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me sube, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, ronca Réando Rápido, rápido, oh Papi, papi I'll be on your chest Papi, papi Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Lo dimos un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta De pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que no entere el pelo Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me suelo y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Javi, javi, oh Papi, papi I'll be on your chance Papi, papi Salgo así, cala De pie a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me suelo y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una jipeta Y la tengo puleta contra mi shari Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' a la baby Quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así, cala De pie a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me suelo y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no es pa' lo que te roncando Tu palma es la de que en el hotel